Se despertó un raudal de sentimiento en el poeta Para escribirte este poema A la luz de la luna llena El raudo vuelo de los pájaros cantores Lo lleven a tu ventana Hoy que estás de cumpleaños Voy a elogiar tu hermosura Oh princesa soberana Que la luz y su esplendor te brinden Mil rayos de plata Que brille el fulgor de los luceros de tu alma Albán y Piña Pido a Dios que te bendiga Este poema te lo doy como regalo Que la flor de tu jardín dure por siempre Rechazando todo engaño Que tengas buen colorido Y Dios te cuide de quien quiera hacerte daño Que las bendiciones abunden en tu vida Como agua de manantial Que siempre brille el cristal de tu mirada Que este poema sea como llamarán encendida Letras doradas en tu corazón Como recuerdo eterno Hoy se quedarán plasmadas Dios conceda con amor Todas tus peticiones Y escuche con atención Todas tus oraciones Y seas la luz que brille En AYS Producciones ¡Suscríbete al canal!